Gracias a la gestión del alcalde Jaime Andrés Caña Morales, la empresa Aguas del Puerto y el concejal Juan David Ochoa, se está mejorando la calidad de vida de los habitantes en los barrios Villas del Coral y Los Naranjos. La comunidad agradece esas ejecuciones de obra como lo indica Cecilia y Patricia Gómez. Me encuentro muy contenta al saber de que esos malos olores se van a evitar mucho, muchos animales por este caño, pues vivíamos muy perjudicados y mira el día de la inundación todo lo que ocurrió por el medio de este caño. Pues les doy muchas gracias que nos hayan tenido en cuenta en este barrio. Muy bueno para toda la comunidad, deben sentirse muy orgullosos y gracias al señor alcalde por las obras buenas que viene haciendo, porque evitan los malos olores, los abuelos y todo eso les perjudica para la salud. El concejal Juan David Ochoa Muñoz, que reside hace 11 años en el sector y sabe qué es pasar por estas necesidades, se alegra de poder ser parte hoy de la solución y poder contar con el respaldo de entes comprometidos con la construcción de un puerto berrío mejor. La felicidad es enorme don Orlando, porque a pesar de que nosotros no prometimos nada en campaña, sí vivimos este flagelo. Yo soy de aquí de Villas del Coral, hace ya más de 12 años que estoy en este barrio y también nos ha tocado estar al borde de estos caños, también nos ha tocado inundarnos con estos caños. Más difícil. Y muy difícil, de una manera muy complicada y sabíamos lo que la gente vivía, lo que la gente sentía y mi deseo era poder hacer algo para ayudarlos, para apoyarlos y la felicidad, como usted lo dice, es mucha, porque sabemos que hoy, después de 17 años de esta gente vivir con los olores más feos, convivir con las ratas, las cucarachas, el excremento, ya no van a tener que padecer más con esta situación, porque lo hemos logrado solucionar, gracias a nuestro alcalde, Jaime Cañas, que sabía que esta gente nos necesitaba, la gestión que nosotros también hicimos y por supuesto Aguas del Puerto, que siempre ha estado firme y presente. La felicidad que sienten estas personas se transmite con sus sonrisas de beneplácito, la frase extra micrófono que dijo Jaime Maso, gerente de empresas Aguas del Puerto, quien concluyó. Y decirle que siento mía la felicidad de toda la comunidad, porque realmente hoy se ve satisfactorio en toda la cara de los niños, en toda la comunidad completa, en los adultos, donde realmente pueden ver, es notorio que esas aguas negras ya desaparecieron, ya llevamos un avance aproximadamente de un 80%, donde ya la gente respira mejor, un aire puro, donde se fueron todas esas impurezas que tenemos con las aguas negras, con los alcantarillados que no habían, hoy ya vemos algo diferente, ya al menos hemos restringido el tema de las infecciones, el tema de las enfermedades, realmente siente uno placer de haber apoyado a toda esta comunidad, que más lo necesitaba, es darle el momento para aprovechar las gracias a nuestro alcalde, que es una persona humilde, que realmente desde inicio le apuntó y dijo, lo voy a hacer, y sin prometer mucho, vino y lo hizo, hoy es una realidad, me decía la comunidad que hace desde el año 2005, se lo venían comprometiendo, los alcaldes o los candidatos de turno lo venían diciendo, hoy lo vemos que es una realidad, un alcalde que comprometido con las personas más necesitadas, con estos barrios más necesitados, les dijo, sí, yo soy capaz y les cumplo, hoy les está entregando un proyecto totalmente realizado. ¿Este proyecto hasta cuándo, hasta dónde va a llegar, va a finalizarse, o solamente es un tramo? No, esto se va a terminar completamente, o sea que todas estas viviendas van a quedar totalmente pegadas o ligadas directamente al alcantarillado que tenemos, que estamos colocando de 8 y 12 pulgadas, de manera que realmente aquí ya no vuelvan a haber aguas negras directamente aire libre, aquí todas las gentes, las comunidades van a quedar totalmente pegadas, o directamente a lo que son las tuberías. Hay que aclarar la oportunidad para que valga la pena, don Orlando, que esto no tiene ningún costo para la comunidad, esto lo asumió directamente el municipio, en un tema interadministrativo con aguas del puerto, para que nadie se gastara un peso de su bolsillo, esto lo hizo directamente el alcalde, se dio la pelea y les cumplió señores. Finalmente el mandatario local en su intervención recalcó que las calles ya son transitables, ya no hay aguas estancadas, y que los niños pueden jugar tranquilamente sin percibir alguna afectación en la piel, como se registraba en meses anteriores. Ya tiene su tubería, y ya los niños pueden jugar ahí, son transitables, eso hace que se mejore la calidad de vida, y que uno sienta la felicidad de seguir trabajando cada día más. Hemos conversado con muchas personas, y se sienta la activación y la alegría. En este proyecto de canalización de aguas, ¿hay proyectado otro barrio? Claro, el barrio Oasis, este mismo proyecto lo vamos a llegar al barrio Oasis, donde no han hecho inversión, la Administración Municipal Puerto Berrío para Todos, va a llegar con inversión. Yo creo que, basado en esas obras que estás haciendo, es la demostración de que se está trabajando, estamos construyendo casas, viviendas, se está haciendo esto de alcantarillado, se está pavimentando, yo creo que es un recuento muy importante de esa labor que has estado haciendo para la comunidad. Claro que sí, día a día demostramos con hechos, de que realmente estamos laburando en beneficio de nuestra comunidad de Puerto Berrío, todas, Villas del Coral, Los Naranjos, El Oasis, vamos a trabajar fuertemente por la comunidad. ¿Hay algún otro proyecto que quizás la comunidad no sepa, nosotros no sepamos que tengas para hacer en Puerto Berrío? Vamos a trabajar en muchos proyectos que están en planeación para poder darlos a conocer en los próximos meses.